Una tímida chica Kraken que vive en el mundo humano, solo quiere vivir como una típica adolescente, pero su vida dará un giro cuando se vuelva gigante debido a su legendaria naturaleza. También conocerá a la popular de la escuela, quien es una sirenita, y juntas tratarán de que sus especies encuentren la paz, ya que han estado en guerra por miles de años. Dime en los comentarios si eres Team Kraken o Team Sirena. Ahora sí, empezamos. Hola, soy Copito de Nieve, y ahora te cuento Sirenas y Kraken, conoce a los Gilman. En esta historia conoceremos a Ruby Gilman, un adolescente azul, a quien le encantan las matemáticas, pero en realidad ella pertenece a una familia de Kraken. Pronto habrá un baile, en un barco sobre el mar. Ruby prepara una presentación perfecta para convencer a su madre que le dé permiso de ir, ya que nada mal ocurrirá. Ellos viven en tierra firme, cerca del mar, en un lugar llamado Oceanside. Su madre, llamada Agatha, le dice que hizo una gran presentación. Sin embargo, su respuesta es que no podrá asistir, porque tiene la regla de que siempre debe quedarse en tierra firme. De hecho, por eso se mudaron a la superficie, ya que es más seguro para su familia. Agatha es vendedora de bienes raíces, y siempre concreta ventas exitosas. Por otra parte, su padre tiene un canal en internet sobre embotellamiento de barcos en miniatura, y transmite en vivo. Además, su hermano Sam es campeón invicto de quemados. Ruby siente que todos ellos son tan exitosos en lo que hacen, pero ella solo es buena en matemáticas, y lee libros de investigación sobre el océano, ya que le interesa saber todo lo que existe allí. ¡Qué interesante! Su madre le recuerda que en ese lugar también existen monstruos, que quieren atacar a los Kraken como ellos. La familia Kraken se prepara para salir de casa y comenzar sus actividades cotidianas, aparentando que son humanos y que vienen de otro país. Ruby casi es atropellada por un autobarco, conducido por un viejo capitán cascarrabias. Los pasajeros se preguntan por qué esa adolescente es azul, y ella responde que viene de Canadá. Más rato, sus mejores amigos le preguntan cuál fue la respuesta de su madre, y Ruby responde que no le dieron permiso de ir al baile, aunque todavía está el plan B. Sin embargo, sus amigos le dicen que ellos quieren ir al baile, sí o sí, y le insisten que ella también debe acompañarlos, porque ya antes se han perdido de muchos eventos, debido a que la señora Gilman tiene la regla antiocéano. Sus compas le dicen que puede asistir sin avisarle, de esa manera la convence a encender al baile, y desobedecer las reglas. Ahora Ruby quiere invitar al baile a su crush, llamado Connor, pero desea hacerlo con una ecuación cuadrática avanzada. Su amiga Margot le dice que no debe invitarlo de esa manera aburrida, lo mejor es invitarlo de una forma divertida, porque es el chico que le gusta. En la escuela, ve llegar a Connor, el chico cool del que está embobada, entonces lo invita al baile, pero solo en su imaginación, ya que no tiene el valor de hacerlo. Connor le habla, y le dice que al rato se verán para la tutoría, ya que son equipo de matemáticas. Por error, ella le dice que es su algeamor, algo que parece gustarle a Connor. Sabiendo eso, Ruby tiene más confianza en sí misma, así que más tarde lleva un cañón de confeti, y se acerca a él para tratar de invitarlo al baile. Él también parece interesado, y ambos se ponen nerviosos. De repente, a Ruby se le cae el cañón. Connor tiene curiosidad por saber qué es eso, y por accidente, la protagonista presiona un botón que lo acciona, explotándole en la cara al chico ruloso, quien desafortunadamente cae al mar y desaparece. Ruby tiene pánico al océano, pero vence su miedo, y se lanza para salvar a su amado. Lo ve, y está a punto de alcanzarlo, pero la corriente marina la arrastra, y se queda enredada entre las algas. Ruby se va quedando sin oxígeno, está ahogándose y se desmaya. En ese momento, sus brazos comienzan a brillar, y su naturaleza marina sale a relucir por primera vez, convirtiéndose en una extraña criatura. De esa manera, salva a Connor, quien luego recupera la conciencia. Ruby logra salir a la orilla, sin saber lo que pasó. Se pone a buscar a Connor, y Margot le cuenta la historia de que Connor por poco se va con Diosito. Ruby se acerca a su crush, y él le comenta que fue salvado por la chica nueva. Ella se sorprende, pues no sabe a quién se refiere. Entonces, aquí vemos a una adolescente pelirroja, que es la chica nueva de la escuela. Todos le aplauden por ser una heroína, y de inmediato se vuelven la más popular. La pelirroja cuenta que es su primer día de escuela, estaba perdida y confundida, cuando de pronto vio a un pobre chico skater flotando en el mar. Así que recordó las palabras de su madre, y salvó la vida de Connor, convirtiéndose en la heroína que todos aplauden. Ruby nota que su mano brilla de forma extraña. La nueva se presenta con Ruby, su nombre es Chelsea, y le dice a Ruby que se ve diferente a los demás. La protagonista se pone muy nerviosa, y más porque su cuerpo está reaccionando de una manera inusual. Tiene un ataque de pánico, y escapa del lugar corriendo. ¡Corre, Eddie, corre! Por otro lado, vemos a la señora Gilman, vendiendo una casa a una pareja de esposos. Ruby se mete a la biblioteca, donde no se encuentra nadie. Ella está asustada porque está brillando. Sus piernas comienzan a crecer, convirtiéndose en tentáculos, y todo su cuerpo se transforma, causando un destrozo en el lugar. La bibliotecaria ingresa, descubre los brillosos tentáculos, y al colocarse sus lentes, ve a la gigante criatura marina, por lo que pega tremendo grito, muy aterrada. Bueno, Ruby también grita desesperada. Su cuerpo creció tanto, que destrozó la biblioteca. El anciano del barco la ve, y dice, No mames, Kraken a la vista, vino para llevarme. Ruby no sabe qué demonios le pasa, cómo es que se convirtió en un monstruo. Vemos que Chelsea la ve en su forma gigante. Para que nadie la ve así, la protagonista se aleja para ocultarse. Agatha concreta la venta de la casa, y a lo lejos ve a su hija convertida en Kraken gigante. Entonces, se marcha en su auto rápidamente. Durante el camino, intenta llamar a Ruby, pero ella no contesta. Sin darse cuenta, atropella a alguien. Resulta que se trata de su hermano Bril, quien llegó desde el océano para visitarlos, y a ver a su sobrina Ruby. Él sabe que Ruby ya creció, y se convirtió en un gigantesco Kraken. Por eso felicita a Agatha. La doña no quiere que nadie se entere, por lo que se lleva a su hermano, y le pregunta a qué vino. No, Bril responde que sintieron el pulso, y la abuela también lo sabe. Ahora debe encontrar a su hija para esconderla de todos. En ese instante, la doña encuentra a Ruby, quien se esconde detrás de un faro. Ella está muy asustada, pues piensa que es un monstruo, y que su madre la regañará por desobedecerla. Pero no, nada que ver. En realidad, la doña la consuela, diciendo que no es un monstruo. Sabe que se metió al océano, pero no, no está enojada, y solo quiere ponerla a salvo. Ruby llora porque ahora es gigante. Su madre le dice que pronto se achicará, y esperará con paciencia que suceda. Ruby se siente mejor, se calma. Entonces, Ruby comienza a achicarse, regresando a su tamaño normal. Su madre la abraza, y el tío Bril se une a ellos. ¡Ay, qué bonito! Aunque Ruby se asusta, ya que no lo conoce. La protagonista regresa a casa, y su padre y hermanito se enteran que se metió al océano. Aquí llega el tío Bril, y se emociona de conocer a su sobrino Sam. Agatha le explica a su hija que cuando se metió al océano, desencadenó que se convirtiera en una Kraken gigante. Pero no es la única a la que le pasa eso, ya que Agatha también puede transformarse. Lo que sorprende a la prota, que además indigna. Porque la doña le ocultó la verdad, pues le dijo que se esconden de los monstruos. Cuando en realidad, todo el tiempo, ellos fueron los monstruos, y vivió engañada. Ruby está preocupada, porque no sabe cómo ocultará sus tentáculos brillantes de los demás. Su madre responde que podrá controlarlos, solo debe alejarse del océano, que es lo que detona la transformación. Aquí nos enteramos que solo las mujeres de la familia se hacen gigantes, y los hombres solo se vuelven más viejos y redondos. Ni modo, es lo que hay. ¿Por qué me persigue la desgracia? La protagonista se da cuenta que todos los chicos de la escuela comienzan a comentar sobre el monstruo que destruyó la biblioteca. También se atormenta con muchas cosas que dice su familia, así que se harta de eso y los calla, para luego irse a su habitación. Después, Ruby escucha que su madre habla con su tío sobre algo de que regresen al océano. Sin embargo, Agatha le dice a su hermano que ella puede encargarse de su hija y lo bota de la casa. Ruby se da cuenta que su madre aún sigue ocultándole cosas, pero sabe que su tío podría contarle las cosas que aún no sabe, así que sale a buscarlo. No lo ve por ningún lado, hasta que lo encuentra rodeado de muchas gaviotas que quieren su salchicha. ¡Madres, qué perturbador! Entonces, Ruby corre a ayudarlo tirando su bocadillo. Ruby quiere saber quién lo envió. Su tío se pone nervioso, pues es pésimo aguardando secretos, y sin darse cuenta, va soltando palabras. Como que Ruby tiene una abuela, quien también es una kraken gigante y vive en el océano. Para obtener respuestas, ella decide visitar a su abuela, pues cree que nadie más puede ayudarla. Su tío Bril no lo permitirá, pues Agatha se encabronará con él. Ruby lo abraza, agradeciéndole por ayudarla. Pero eso fue una trampa, en realidad ella le da una salchicha, para que las gaviotas lo ataquen. Y entonces, ella se lanza a las profundidades marinas, convirtiéndose en una luminosa y gigante kraken. ¡No! Quedándose muy asombrada, su tío le alcanza, y al saber que está decidida, le dice que lo siga. Ruby aprende a nadar en esa hábitat que apenas conoce, y el viejo del barco ve que algo gigante y luminoso pasa debajo de él, percatándose de que se trata de un kraken. Ella está maravillada con todo ese nuevo mundo, y pronto llega al reino de los kraken. Al ingresar, conoce a su abuela, la guerrera soberana y gobernante de los Siete Mares. La reina kraken, le dice que la puede llamar Gran Mamá. Ruby está sorprendida, pues su madre nunca le contó nada de eso, ni que pertenece a la realeza. Gran Mamá le hace conocer al reino, donde habitan todos los kraken, quienes se alegran de ver a la princesa Ruby, la siguiente sucesora al trono. Mientras tanto, Agatha está preocupada por su hija, así que va a verla a su habitación, y se queda tranquila al verla durmiendo, pero en realidad era la mascota de la familia. La abuela le revela que solo las mujeres de la realeza recibieron el increíble poder de convertirse en kraken gigantes. Su deber es proteger a las criaturas marinas, y defender el trono de los malvados seres que quieren poseerlo. Ya han derrotado muchos, como el leviatán, el umibosu, y la criatura más peligrosa y sedienta de poder, o sea, la sirena, que son narcisistas, egoístas y vanidosas. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? La reina Merisa es la peor de todas, quien deseaba controlar el océano y sus criaturas. Hace muchos años, Merisa encontró un arma antigua, el tridente de océanos, que tiene el poder suficiente para derrotar a un kraken gigante. Entonces, hubo una gran guerra entre sirenas y kraken. Las sirenas iban ganando, hasta que Agatha, la mejor guerrera, se enfrentó contra Merisa y le quitó el tridente. La sirena huyó, y Agatha escondió el tridente. Luego de eso, abandonó el reino para vivir una vida tranquila, fingiendo ser una humana, lo que decepcionó a Gran Mamá. Ruby se sorprende, porque su abuela tiene ojos de láser, algo que ella también puede tener con entrenamiento. Gran Mamá le dice que puede enseñarle, ya que nació para ser la siguiente reina kraken, y no podrá escapar de su destino. Sin embargo, Ruby no está segura de eso, pues ama el álgebra y a Connor, así que decide volver a la superficie. Aunque la abuela está segura de que ella volverá, pues una kraken siempre responde al llamado. Mientras la protagonista nada hacia su casa, es atrapada por las cuerdas del viejo Capitán Gordon, quien cree que ha capturado al kraken. Ruby está en peligro, y no sabe qué hacer, cuando de repente alguien misterioso la salva. Se trata de la chica nueva, Chelsea, quien en realidad es una sirena, y la salvó porque se quedó con todo el crédito de salvar a Connor. Ambas escapan justo a tiempo, antes de la explosión de una bomba. Chelsea está muy emocionada, porque por fin tiene una super amiga, a quien puede contarle su secreto. Aunque Ruby aún no puede creer que ella es una sirenita, se siente cansada, pues todo fue muy raro, así que decide regresar a casa y fingir que ese día nunca pasó. A la mañana siguiente, cuando la protagonista va a la escuela, escucha que todos hablan sobre el monstruo que destruyó la biblioteca. Allí se encuentra con sus amigos, quienes estaban preocupados por ella. Margot le muestra un video del viejo Capitán, quien tiene evidencias que el kraken existe. Su amigo streamer, el Misa de ese universo, comparte el video en todas sus redes sociales, haciéndolo viral. Ruby entra en pánico, porque teme que alguien puede descubrirla, entonces va a esconderse al baño. En ese instante, escucha que Chelsea ingresa, y le pide hablar a solas, para contarle sus problemas, pues solo quiere ser Ruby Gilman, una típica adolescente. Chelsea le responde que eso no es divertido. Ella es una kraken gigante, y eso es cool, así que le propone faltar a la escuela, y juntas ir al océano, para pasarla bien. De esta manera, Ruby la pasa genial, con su nueva amiga sirena. Luego, Chelsea le cuenta que su vida no es tan perfecta, pues luego de la batalla del tridente, las sirenas tuvieron que esconderse. Chelsea se sentía atrapada, no soportó más, y huyó de casa. Así es como llegó a la preparatoria Oceanside, donde se sentía sola, hasta que conocía a Ruby, su mejor super amiga marina, y ahora todo es perfecto. Ruby cree que debe haber alguna manera, para que Chelsea no se esconda de los kraken, y que ella no cumpla la profecía, de ser la nueva princesa guerrera. La sirenita le dice que efectivamente existe una manera, ambas podrían salvar los mares, y encontrar el tridente del océano, para mostrárselo a todos, como un símbolo de paz. La familia Gilman, ve por la televisión, que entrevistan al capitán Gordon, quien pide a voluntarios, para tripular su navío, y capturar al kraken. Agatha envía a su esposo, hijo y hermano, para que finjan ayudar al viejo, y distraigan su objetivo. Por otro lado, Chelsea lleva a Ruby al foso de los mares, la fuente de energía de todo el océano. Resulta que Agatha escondió el tridente allí dentro, lo sabe porque su madre fue la reina de las sirenas, y murió tratando de recuperarlo. Ruby debe nadar a través de las fuertes corrientes, para llegar al centro donde está el poderoso objeto, pues solo un kraken gigante puede hacerlo. Pero se da cuenta que las corrientes, son muy fuertes y peligrosas, entonces va con gran mamá, para pedirle que le enseñe a usar sus poderes. Así que la abuela comienza a entrenarla. Poco a poco, Ruby se va haciendo más hábil, así aprende a nadar bien, a usar sus ojos láser, y tener una piel muy dura como el acero. En la escuela pasa más tiempo con la popular Chelsea, ignorando a su grupo de amigos. Vemos que intenta llegar hasta el centro del foso, estaba a punto de tomar el tridente, sin embargo no lo consigue, por lo que decide ir con su madre para pedirle consejos. Por otro lado, los Gilman están en el barco, y le hacen creer al anciano, que han derrotado al kraken y capturaron a su bebé, pero en realidad era la mascota de la familia. Con eso el viejo se quedó tranquilo. ¿Caíste? Ruby lleva a Chelsea para hablar con su madre, quien ha organizado una gran reunión por su trabajo inmobiliario. La pequeña kraken quiere presentarle a su amiga sirena Chelsea, pero resulta que ella ha desaparecido. Agatha lleva a su hija para hablar a solas, y le cuenta que ellos dejaron el océano debido a una sirena, ya que son peligrosas. La adolescente le dice que no tema, ya que Chelsea no es como su mamá, quien era la reina de las sirenas. Agatha se entera que gran mamá estuvo entrenándola, y eso la molesta. Entonces, Ruby le reclama a su madre, porque siempre le ocultó las cosas, para llevar una vida falsa. Y ella no quiere esconderse nunca más, pues ha decidido cambiar el mundo con su amiga. Está harta de las órdenes de su madre. Entonces, se vuelve gigante, y se va de casa. Se mete al océano, y le cuenta a Chelsea que su madre no la apoya, pero esta vez no le hará caso. Agatha llega con la reina kraken, para decirle que deja a su hija en paz. Pues solo es una niña tierna e ingenua, que ahora está en peligro, ya que se hizo amiga de la hija de la reina de las sirenas. Aquí la abuela le revela que Merisa nunca tuvo una hija. Vemos que la prota utiliza todas sus habilidades en el foso, y de esa manera consigue el tridente. Se la da a Chelsea, quien menciona que ha esperado 15 largos años para ese momento, ya que ahora podrá vengarse de Agatha, destronar a su abuela y destruir al reino de los krakens. Ruby no sabe de lo que está hablando. Entonces, la sirenita revela su verdadera identidad. Resulta que ella es la mismísima Merisa, la malvada sirena, quien le vio la cara de boba y la manipuló todo ese tiempo. Ahora le absorbe la energía y la derriba. Esa noche es la gran fiesta del baile a bordo del barco. Margot y sus amigos están tristes porque Rubino llegó, y quien está más triste aún es Connor, pues quería verla en el baile. En ese momento, la gigante sirena malvada sale del océano. Las alarmas se encienden y la gente comienza a huir despavorida. Aquí aparece Agatha, y pronto también llega Gran Mamá para enfrentarse juntas a Merisa. El tío Bril encuentra a su sobrina atrapada entre las rocas, quien estaba desanimada por arruinar todo y darle el poder a su falsa amiga. Su tío le da ánimos para que vuelva a levantarse. Entonces, Ruby recupera su fuerza y se dirige a la superficie. Merisa está a punto de derrotar a las dos krakens, ya que es más poderosa que ellas. Pero la protagonista llega para defenderlas, pues ha respondido al llamado, y sus amigos se enteran que ella es una kraken gigante. Aquí comienza la batalla final, entre la buena kraken y la malvada sirena. El barco del baile está a punto de ser hundido. Sin embargo, Ruby no lo permite y salva a todos. La pelea continúa. La sirena le dice que fue muy ingenua al creer que una chica como ella desearía ser amiga de un gran monstruo como Ruby. Ruby se encabrona, respondiéndole que ella no es un monstruo, es un kraken, y le lanza un rayo láser. Ahora le propone a su madre destruir el tridente. Si lo hacen las tres juntas, podrán aumentar exponencialmente su poder y así lograrlo. Entonces, las kraken hacen el super rayo láser de tres generaciones. Destruyendo al tridente de una vez por todas, y derrotando a Merissa. Quien fue capturada por el viejo capitán Gordon. Agatha se disculpa con su hija por no decirle la verdad, y le promete que a partir de ahora no habrá más mentiras, ni tendrá que ocultarse. Ahora sí le da permiso de ir al baile con sus amigos. Cuando llega, todos la reciben con aplausos, pues se convirtió en la más popular. Sus amigos la perdonan por abandonarlos, y le dicen que siempre estarán a su lado, como el gran grupo que son. Luego, se encuentra con su amado Connor, y por fin puede invitarlo al baile para sacar los pasitos perrones. Después de todo, Agatha se convirtió en la más famosa corredora y kraken protectora de Oceanside. El señor Gilman continuó con su popular streams de embotellamiento, y el pequeño Sam una leyenda de los quemados. En la última escena, el tío Bril le avisa a Ruby que vieron a la ballena demonio nadando hacia el reino de los krakenes. Entonces, ella responde al llamado, y se lanza al mar para cumplir su misión, terminando así la historia. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu parte favorita. No olvides comentar, dejar tu like, y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción. Chau.